Y la última película, el último documental que tuve oportunidad de ver en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su emisión número 33, es un proyecto muy interesante, es un documental chileno que se llama Robar a Rodán y yo creo que es de esas cintas o proyectos que se basan en un personaje que si no existe, pues hay que inventarlo en la ficción como su nombre lo indica, bueno, resulta que en el 2005, en el Museo de Bellas Artes allá en Chile, pues iba a haber una exposición de Rodán ¿y qué pasó? Pues que alguien se robó una escultura de Rodán y se hace un seguimiento sobre la revisión, bueno, hay una revisión propiamente histórica sobre lo que fue el evento personas implicadas, cómo reaccionaron las autoridades, cómo se vio a nivel mediático y después tenemos un acercamiento con la persona que se lo robó, que después alega que fue un proyecto artístico y tenemos una revisión en la cual tenemos una persona que sería de esos muy fáciles de catalogar como farsantes o personas que de repente sienten que tienen atributos artísticos con, bueno, yo tengo mucho problema con quienes hacen performance ya que la mayoría son, en realidad, bueno, yo no le encuentro un valor, probablemente yo sea muy miope en ese aspecto por favor déjenme en sus comentarios por qué mi visión está equivocada al respecto pero bueno, yo en el manejo de performance o de repente muchas cosas del arte contemporáneo y particularmente aquí cuando se está manejando una comparación con una obra de Rodán pues me causa un poco de conflicto, ¿no? ¿por qué? porque de repente el imprimir tres fotos y echarle caca encima y ponerle una pared para decir que es una obra de arte antisistema pues no la podemos comparar con alguien que se pone con un martillo y con cincel a sacar figuras y una textura de una piel de metales o de piedras pues honestamente son labores radicalmente distintas y pues ahí sí no me convencen como para decir o justificar que cualquier tipo de expresión es meramente artística sin embargo este personaje resulta que dice que se robó para probar un punto esta escultura y para mostrar cómo la ausencia hace que resalte la presencia y curiosamente aunque se hizo una revisión de otras obras que hizo, de otras exposiciones y otros trabajos pues nuevamente él está en una delgada línea en la cual como que le quiero medio comprar la idea de que sí tiene algún talento artístico pero honestamente como que no estoy tan inclinado por eso pero sin embargo pues demostró un punto bastante bien habrá sido por Chiripao porque efectivamente fue bien planteado y tal vez sea su obra máxima en la cual jugó con todo un país y con ramificaciones a nivel internacional imagínense que no encontraban la escultura porque aparte se la encuentran de una manera muy particular que no les voy a quemar pero bueno logró probar un punto y creo que ese es el valor máximo y por eso es una de esas cosas que parecerían que debieron de haberse guionadas para los Simpsons pero sin embargo pasó en la vida real es de Cristóbal Valenzuela quien también trabajó en el guión en colaboración con María Luisa Fuche y Sebastián Rioseco la verdad es un documental que por la pura anécdota vale la pena y su desarrollo pues es bastante competente y bastante interesante no creo que sea lo más fuerte del documental de eso les hablamos de las películas más fuertes ya se las hablamos en días previos pero sin embargo yo creo que es algo que valdría la pena mucho ver y bueno con esto terminamos con los reportes desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ya es todo por mi parte estamos viendo para después tener una charla probablemente con Enrique para hacer un balance como lo hicimos el año pasado y quiero ver si puedo traer a alguien de los que estuvieron trabajando en la selección de algunas de las partes que estuvieron en el festival pero ya les estaremos informando en futuras emisiones y bueno muchas gracias por su tiempo, por su compañía y espero que hayan disfrutado este bloque de comentarios sobre las películas vistas en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su emisión número 33 y esto fue Churros y Polmitas por Allvar yo soy Dan Campos y ya me despido Churros y Polmitas por Allvar a todos los demás ¡Gracias!